¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? Vale, quizá esta no sea una competición al uso, pero, ¿siempre podemos dar un trofeo a la princesa o reina que luzca el mejor estilismo? ¿O no? Y es que esta semana a la Royals nos lo han puesto muy fácil para compararlas, sobre todo, porque muchos actos coincidían en sus agendas. Por ejemplo, Mérido de Dinamarca estuvo en las carreras de Ascot junto a la duquesa de Cambridge, y Mete Marit de Norega acudió a varios actos con victoria de Suecia. ¿Quién ha acertado más con su logo? En Estocolmo ayer mismo, se celebró la entrega de los Polar Music Prize, premios de la música polar, que entrega la Real Academia Sueca de Música. En el acto, que se celebró en Estocolmo, coincidieron las princesas Victoria y Sofía de Suecia. Curiosamente, ambas optaron por looks en blanco. Eso sí, la primera optó por un vestido largo con adornos por el escote y la segunda, por el romanticismo del encaje. Por otro lado, esta semana y tal como ya os hemos adelantado, Victoria de Suecia y Mete Marit de Norega ha compartido parte de su agenda de trabajo. Ambas han acudido al foro de la alimentación, también celebrado en Estocolmo, donde las vimos con dos subfix diferentes cada una. Por un lado, la princesa Victoria optó por un vestido muy ladri en tono pastel y por el contrario, la princesa Norega lució un vestido en rojo vibrante. El segundo día, Mete Marit de Norega optó por un traje de chaqueta y pantalón, que combinó con una camiseta que promocionaba el evento. Por su parte, Victoria de Suecia eligió un diseño en tono lavanda sin mangas. Queda claro que ambas tienen estilos completamente diferentes. En Londres eso sí, también podemos olvidarnos de las princesas de York, Eugenia y Beatriz. Las hermanas nos han dejado una divertida imagen gracias a sus estilismos matchy-matchy. Y es que, las dos optaron por llenar sus subfix de rayas aunque de diferente orientación. ¿Cuál te gusta más? Al tradicional desfile Trooping the Colour celebrado en Londres, también acudieron juntas y pudimos verlas juntas en una carroza con total looks, una en azul y otra en verde. Eso sí, la originalidad que caracteriza a las princesas de York se plasmó en sus tocados. Beatriz optó por un diseño de inspiración psicodélica en tono naranja, sin embargo, su hermana, Eugenia, más clásica, lució uno en tono arena y con plumas formando una flor. Vamos a las carreras. Las carreras de Ascot y sus asistentes con sus atrevidos tocados, no te pierdas nuestra galería fotográfica con los mejores y los más sorprendentes, sombreros y tocados de este evento ecuestre. Han sido los grandes protagonistas de esta semana y por supuesto, la realeza británica no ha faltado a la cita, dando lugar a algunos duelos de la semana. El más sonado ha sido el de la duquesa de Cambridge y Mary de Dinamarca. Las dos coincidieron el paddock con estilismos muy diferentes pero eso sí, igual de elegantes. La mujer del príncipe Guillermo optó por un espectacular vestido de encaje blanco firmado por Dolce Gabbana y accesorios en UD. Mientras, la princesa de Dinamarca eligió un llamativo diseño en tono rojo, de Mark By Mark Jacobs que combinó con un tocado en tono arena. De Hannity Taylor, cartera de mano de Animal Print y unos originales zapatos con pulsera al tobillo y estampado geométrico, de Jean Vito Rossi. ¿Quieres mal look reales? En nuestro tradicional análisis semanal de los looks de la realeza, ha habido muchos más estilismos. No te los pierdas. Para ti, los analizamos en la galería fotográfica de esta noticia.